muy buenas mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy el vídeo que os traigo es cortito no es muy largo vale es cortito porque os quiero enseñar la otra cara de la moneda en la pesca vale siempre os traigo la felicidad las capturas la diversión y hoy os traigo lo que es la esencia de la pesca vale porque no siempre que tú capturas un pez está seguro 100% de que es de que lo vas a sacar vamos influyen muchos factores influye la línea influye los anzuelos influye obstáculos que hay por medio y como no influye que te gane la batalla el peso el equipo que llevaba ese día pues el que llevo triple colo de 320 el sustain con el 08 y las muestras a una ryuki 46 os la voy a mostrar para que veáis cual era la muestra era esta como veis esta chiquitina de 46 esto es para lo que es pues ese día triunfó triunfó como arco lacado digamos a ver pero bueno triunfó porque le tocó la lotería del bicho guapo y lo demás no quiero hacer más spoiler os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis para qué opinéis quiero vuestras opiniones y ahora una vez que veáis el vídeo o me explayaré un poquito más y os diré las sensaciones que he tenido vale aún sigo dándole vueltas que se lo sepáis vale así que nada sin nada más no me enrollo más y os dejo con el vídeo dentro vídeo y ahora bro esto es palometa bro no palometa no ellos son baila bro guancho va qué coño que vacía el carrete ellos no lo sé, pero me va a sacar carrete que me va a hacer carrete creo que es un robalo o una anchova, corre un montón ellos corre de locos lo que sea es bueno, no es chico lo malo son las poteretas estas y las bollas estas si fuera anchova ya me había cortado y robarlo se hubiera venido arriba puede ser anchova la bolla, ostia anchova, anchovon era ellos anchovon pero anchovon no me ha cortado, se ha ido por el nudo tío yo era muy gordo, lo que fuera era muy gordo y es que yo lo he visto aquí y me parecía robarlo bailar o me ha cortado tío, no sé bueno, ahora que lo habéis visto me pongo en situación era una jornada prácticamente arroz señoritos chicos, de vinilo, como habéis visto la Ryuki de 8 o 10 gramitos nomás llevábamos toda la mañana allí esto fue cerca de las 11 de la mañana ni una picada no había nada pero nada, nada, nada lo que es la pescadora esto fue hace un par de semanas más o menos lo que es la pescadora que hay poca cosa y hasta que salta la liebre entonces nada, estamos pescando tranquilamente y de repente veo lo que era un grupito de palometas porque era un palometilla lo que estaban comiendo y veía ahí en el agua y digo pues para coger una palometita y por lo menos disfrutar tener la sensación de una picada y disfrutar la jornadita pues nada le meto la Ryuki y como veis lanzo es más cuando me pica al principio digo hostia estos son palometas hostia no palometas pero ya lo hace una sensación porque vi un rebote en el agua y yo no parecen bailas o incluso un robalo hasta que empezó a hacerme el normal me vaciaba el carrete prácticamente mira que con ese equipo yo he cogido anchovas con 4 y con 3 kilos sin problema pues eso yo quiero pensar que era una anchova no la paraba después además tenía el handica estaba más preocupado de la boya que tenía enfrente y de las poteritas del soñuelo porque ya llevaba dos minutos con ella y digo si es una anchova ya pues me habrá roto no lo sé dirección a la boya se iba para la boya yo veía que iba doblando doblando como veis en el carrete el carrete estaba apretadito como veis en el vídeo el carretito estaba apretadito no estaba flojo que fuerte no estaba apretadito y yo algunas veces le daba un puntito más intento pues que no se vaya para la boya en el momento que digo no se va para la boya o lo pierdo otra cosa no me queda lo aprieto un poquito y él sigue jalando sin problema sin problema no tiene resistencia y en el momento que cuando yo ya creía que ya no lo perdería ¡pum! va y se suelta bueno se suelta no sé si veis el vídeo entero no sé si se suelta no sé qué se suelta no se suelta se suelta está claro lo que no sé si es que corta o el nudo se corre puede ser porque una vez que yo saco el hilo se veía como la puerta de la memoria del nudo no sé si fue por culpa del nudo si fue porque me cortó justamente por encima del nudo no lo sé lo que está claro que era un bicharraco pesca a lo mejor con 5 o 6 kilos como he dicho robalo no creo que fuera porque aunque fuera robalo con 7, 8, 9 kilos creo que después de dos minutos de batalla el robalo arriba se hubiera venido hubiera dado el típico cabezazo el robalo lo descarto totalmente si me llega a picar en el fondo te digo 100% corvina corvina buena pero como me pica una cuarta de agua de arriba corvina no era seguro seguro nos queda palometones hay alguna vez se ha cogido algún palometón pero no creo que tuviera la suerte de que fuera un palometón y tampoco he tenido nunca uno atrás de la línea para saber si era o no era me decanto por anchova podía ser también una vaconeta gorda o un cerrucho gordo no sé me decanto por anchova más que nada porque es lo más factible en esa zona ¿sabes? y anchova buena porque yo he sacado anchova gorda con 3-4 kilos y con ese equipo y sin problema creo que era una anchova gordita gordita la verdad porque estaba era imparable la verdad esto es lo bonito de la pesca es la esencia de la pesca no se trata solo de engañar al pez una vez que engañas al pez tienes que luchar con él tienes que trabajarlo también la suerte depende de muchas cosas es lo que te hace a que mañana vuelva a intentarlo la verdad con más ilusión y con más ganas así que nada os quería mostrar este pequeño vídeo para ver vuestra opinión dejádmelo en los comentarios me gusta leeros a todos a ver vuestras opiniones que pensáis que pudo ser que no pudo ser si fue culpa mía porque el nudo se corrió si porque me cortó la anchova por ahí mil cosas puede ser mil cosas la verdad que esos dos minutos fueron increíbles lo disfruté como un niño chico y más con ese equipo y más desde el pato no pudo ser a ver si la próxima puede ser y lo saco así que chavales si os gusta este pequeño vídeo ya sabéis suscribiros dejadme un buen like y os leo los comentarios a ver qué opináis y nos vemos en el pesquero un saludo y hasta la próxima chau 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 chau